He grabado, gracias al compa Jerry, dice más o menos Soy gente con la gente que trabaja, ya estoy al pendiente Silpono en el mundo de la mafia, cerca de la muerte Yo vivo con los ojos y el pelado, siempre he precavido Todo el mundo me conoce como Jerry, socios y amigos La X5 me pasea por las ciudades, siempre bien vestido Carolina Herrera, también Luis Bustón, Ferragamo el favorito Y seguido yo me fiesto con la raza, también con las damas Siempre que ando en Mexicali y Culiacán, y también Guadalajara El negocio sigue bien, todo al cien, sigue firme el árbol Preparado para todo lo que venga, este es mi trabajo Yo me muevo por Santa Ana y Gantito Park, también Pico Rivera Como quiero, como admiro a mi abuelo, lo que sabe él me lo enseña Después de hacer tanto trabajo, vienen las parrandas Alisto, el whisky, la de mujeres, un orteño y una banda Que me toque el grupo, los explotivos, va a ser amanecida Y pa' andar bien al tirante, bien activo, un bloquesito de pieza La forma en que trabajo con lo mío, que es del HR Mi tío siempre jalaré con él, cuésteme lo que me cueste El negocio lo manejo sin descuido, todo sigue en orden Y si intentan abusar de mi confianza, de la muerte dispone Soy amigo, soy calmado, ven, y a veces me destrampo Me gusta el relajo y si hay pleito, luego, luego salgo Mi 45 no me fallan, tienen su respeto Me despido, voy a rezarle a la Virgen Y a San Juan hasta de hoy Alguien ha ido por acá aproximadamente en un disco por ahí